¿Usted no cree que Romeo Santos debe apoyar un poquito más a los talentos nuevos? Porque ya él con lo viejo está frío, pero con lo nuevo, si uno se pone a verificar, Romeo prácticamente no ha grabado con ningún bachatero nuevo, así que él lo puede ayudar a trascender a nivel internacional. Lo que pasa también es que... Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero, aquí me encuentro en una súper entrevista que ustedes podrán disfrutar, estamos hablando de una de las leyendas de la bachata, el hombre que ha hecho los arreglos quizás más famosos y que ustedes han bailado y han disfrutado en sus casas, le ha trabajado a Monchi y a Alexandra, le ha trabajado a Raulín Rodríguez, a Romeo Santos, entre muchos otros. ¿Cómo usted se siente Maestro Martínez de León? Encantadísimo de estar aquí compartiendo con usted y hablándole de mi trayectoria, de mi vida en el medio del transcurrir del tiempo en la bachata. Maestro, ¿pudiera usted mencionarme algunos de los éxitos musicales que usted ha participado en los arreglos? Sentimiento, lorito. Románticamente, los doros van... Bueno, podría ser como por artista, por ejemplo, le puedo hablar de Alex Bueno, Héctor Acosta, el Torito, que desde el principio que hicieron bachata fue, yo estuve ahí, Monchi y Alexandra, como usted dice, Ramón Torres, que es un clásico, Ramón Cordero. Bueno, soy muy afortunado porque he tenido la oportunidad de trabajar con un alto porcentaje de los artistas, algunos de renombre, otros que comenzamos desde cero, como Oscar Sarante, gente así... El de Oscar Sarante, usted le trabajó el tema a uno de los primeros álbumes de él. Sí, la noche... Donde tenía la canción, la guitarra, la noche... Sí, recuerdo eso bien lindo de Oscar Sarante. Todavía usted tiene esas notas musicales. Sí, aunque no las repaso constantemente porque a medida de que voy como saliendo de una producción, como que dejo esa música para no caer a ser repetitivo en los arreglos, en la melodía. Al final son la misma cuerda, la misma... una guitarra. Entonces, si yo... si me quedo escuchándola mucho, lo que yo hago es que... Termino esa producción, ya me quito como ese chip y agarro otra cosa. De Oscar Sarante, ¿qué usted recuerda que en paz descanse de cuando a usted le tocaba trabajar con él? Bueno, recuerdo porque Oscar Sarante viene de otra escuela que no es la normal de bachata. No es un bachatero que nació así de la bachata. Oscar Sarante viene de interpretar merengue, balada, porque tenía una tremenda voz, una voz muy educada. Entonces, uno de los primeros trabajos que yo hice fue... Jamás te olvidaré, que es una adaptación. Sí. Sí. Y entonces, como anécdota bien graciosa, recuerdo que ese día yo había trabajado como con cinco o seis jóvenes que venían. Yo hacía una producción para JPN Record que se llamaba Super Bachatazo, del año 96, 97, 98. Todos los años hacíamos un Super Bachatazo. Y de esos Super Bachatazo nacían... salían muchísimos jóvenes que yo traía, traíamos y uno de ellos. Uno de ellos era Oscar. Y ese día habían pasado cinco o seis cantantes y cuando le tocó el turno a él, que él fue al micrófono, toda la modulación se dispararon cuando él abrió. ¡Wow! Y nosotros todos en el estudio nos quedamos... ¡Wow! ¡Más bajito! ¡Más abajo! ¡Wow! ¡Más bajito! Retírate un poco más del micrófono porque era tan potente la voz. Eso era increíble. ¡Wow! Y claro, las tantas horas que nos pasamos en el estudio, porque aparte del trabajo, cultivamos una amistad con todos esos intérpretes, con esos muchachos. Y yo paraba muchísimo tiempo en el estudio y lo invitaba. Ellos de que sabían que estaban en el estudio, iban aunque no le tocara trabajar, iban a acompañarme, estar ahí conmigo. Y yo tenía semanas que trabajaba de diez de la mañana a dos de la madrugada, todos los días, por quince días, por veintidós días y así. Y ellos siempre me acompañaban. Pero esos discos se pegaban completos. ¿Qué pasaba en esa época? Que por ejemplo ahora tú ves que de un disco, todavía los bachateros muchos tienen esa fuerza. Por ejemplo, un Frank Reyes lo hace todavía, un Romeo lo puede hacer. Entonces, Anthony Santos pega uno o dos temas, Raulín Rodríguez sabe pegar hasta cuatro temas de una producción. Pero ¿qué ha pasado? Que antes era mucho más fácil que un disco de bachata se pegara entero. Sí, era por el trabajo de la selección de los temas. Era un trabajo, siempre nosotros decíamos que nosotros, eso viene desde hace mucho tiempo, de cuando se grababa en disco de pasta en 45, que uno decía, yo quiero dos lado A. Quiere decir que eran dos canciones con potencial para ser lado A. Entonces, yo le decía, por ejemplo, al mismo Joker, que él buscaba canciones, la gente le daba canciones y me traía. Y yo decía, no, ese, tenemos que tener ocho palos. Cuando tengamos ocho palos. No metemos la grabación. No metemos, entonces, que dos sean rellenos. Puede darse el caso que el relleno sea el éxito. El éxito. Pero si tú tienes ocho canciones ya buenas y el relleno es éxito bueno, pues un triunfo. Eso pasa también, por ejemplo, con Fras Reyes, que es un trabajador, con eso de buscar las canciones. Un tipo, un oído fino para buscar canciones éxito, que no todo el mundo tampoco sabe buscar. Sí, Fras Reyes es durísimo. Sí, Fras Reyes es durísimo, sí. Zacarías, todo eso son personas que tienen un oído fino para buscar las canciones que son, pueden perfilar la éxito. Maestro, usted fue uno de los primeros inversionistas en el proyecto de Monchi y Alexandra. ¿Cómo le fue a usted dentro de ese desenvolvimiento? ¿Y cuál fue su experiencia? Bueno, fue algo, el grupo, por ejemplo, por excelencia, es con el único grupo que yo he tocado. Al principio lo que yo hice, yo hacía lo variado para JVN y surgió Monchi y Alexandra. Vino una canción, a mí me entregaban una cantidad de canciones para hacer un disco y yo moldeaba. Esta va, esta no va. Dentro de ella salieron canciones que eran cantadas por un hombre y una mujer. Monchi, siempre estaba conmigo. Conseguimos a Alexandra, comenzamos a desarrollar el proyecto, el dúo, la canciones a dúo. Me fue súper bien, fui a lugares del mundo que no pensaba ir, gracias a Dios. Fue algo que cumplió su cometido. ¿Pero perdió dinero usted dentro del proyecto? ¿Después usted asumió parte del mismo? Mi inversión más era humana que de dinero, porque lo que hacían la inversión de dinero eran los diqueros, J y N, y esas cosas. Sí, humanamente, yo me enfoqué a trabajar ese proyecto como guitarrista, como director, como socio de ellos dos, en el aspecto de show, de baile y esas cosas. Sí. Obviamente, fue un impacto que cambió en la vida de todos los que componíamos, el equipo y de todo, porque era un grupo muy fuerte que andaba por el mundo entero y de repente se paró. Bueno, pues no se queda, pero la vida sigue. Pero, ¿qué usted entiende que pudo haber ocurrido? ¿Se quedó usted con un mal sabor de eso sin que esto implique tampoco que usted se pueda buscar un problema con ellos? ¿Qué desencadenó usted que estaba ahí adentro, que cada cual cogiera su rumbo? Si usted supiera que todavía yo no puedo decir qué llevaron, por ejemplo, a Alexandra a tomar la decisión de salir del grupo. Yo, porque ella nunca habló conmigo de eso. ¿Fue algo sorpresivo? Fue algo que me lo comunicó Monchi, porque ella se lo dijo a Monchi, y Monchi me lo dijo a mí. Ella no fue que me lo dijo. Pero yo estoy claro en algo, José, y es que todo lo que comienza termina. Claro, en algún momento. En algún momento, ya cuando se trata de tres, dos personas, hasta con tu esposa, tú te casas y de repente matrimonio de 50 años. Entonces yo siempre he estado claro en eso, para que no se termine, que no comience. Claro que sí. Entonces, perdón. Entonces eso, como que cuando llegó, yo dije, bueno, llegó. Claro. Maestro, ¿usted cree que cuando surge Aventura, le copia parte de la esencia de lo que fue Monchi y Alexandra? ¿O adaptó parte de lo que ellos utilizaron para llegar hacia el mundo? Yo no diría, porque era una corriente que iba en paralela. Ellos ahí en Nueva York, nosotros aquí, sí, nosotros fuimos primero y teníamos la forma del dúo de un hombre y una mujer. Y que resulta que una de las canciones sobresalientes fue Obsesión, donde participaba Judy, que es tremenda cantante. Y la gente tendía como a decir, oh, Monchi y Alexandra, oh, Aventura. Pero no, en realidad no pienso que fue de que vamos a hacerlo así por así. No, no creo. No creo que ellos trabajaron el concepto basado a Monchi y Alexandra, no. Usted que ha trabajado con Romeo Santos, por ejemplo, con el mismo Raulín, con el mismo Luis Vargas. De Romeo Santos, ¿qué es lo que él exige más de un músico y qué usted le ha brindado al trabajar sus discos? Hay que recordar que el maestro fue el arreglista principal de Utopía. Bueno, trabajé en la producción, sí, de Utopía. Cuéntanos esa experiencia también. Es una experiencia para mí de aprendizaje, porque tanto Romeo como el equipo que él se rodea, son personas muy profesionales, con una visión y un trato. Bueno, fue totalmente de aprendizaje. Yo aprendí muchas cosas porque estaba tratando con personas de mucho éxito y a mí era un constante aprender de ellos. ¿Y qué me pedía él? Él te prepara, él es muy atuto en eso de la producción musical. Él te prepara el terreno para que tú le brindes lo que él quiere. Sí, él te prepara el terreno, él y el equipo te preparan. Yo llego allá y conecto mi guitarra y ellos me preparan el aura, el ambiente, para que yo fluya. A favor de ese objetivo. Exactamente. ¿Y cómo fue esa coordinación de todo ese disco? Que usted recuerda, porque Utopía ha sido y es uno de los discos más exitosos y que de alguna u otra manera viene a rendir un tributo a los grandes de la bachata, pero al mismo tiempo, Romeo da, como quien dice, no un paso hacia atrás, sino que se va a rescatar la esencia de lo que es la bachata. Sí. Yo desde el principio que él me planteó la idea, que me plantearon la idea, yo me quedé así, wow, pero esto es algo de un sueño, es un sueño lo que él me está diciendo. Y fue impactante para mí. Para mí fue algo que hasta que no salió, yo le dije, wow, fue algo bien bonito y una experiencia que no tengo palabras para descifrar. De todos los talentos, maestro, que a usted le ha tocado trabajar, ¿con cuál usted se ha sentido más cómodo? Lo que pasa es que yo me ubico siempre. Cuando yo voy a trabajar con alguien, un artista, lo primero que a mí me gusta es escucharlo, y si tengo la oportunidad de tratarlo en persona y ver cómo es él, yo trato de adaptarme y sacar de ese talento, combinarlo con la música, trazarse una meta. Entonces, de sentirme más identificado, yo diría que con todo, porque todo yo lo traigo, lo guío, porque el trabajo de un productor es guiar la obra de principio al fin y enfocarla hacia una dirección. Entonces yo, si él me da para eso, hay canciones que yo la oigo y digo, sí, esa le va a él, esa le va a aquel, precisamente por eso. Porque yo trato de llevarlo, de yo ir con mi música a su personalidad musical, no sacarlo. A veces hay productores que pueden cometer el error de sacar al artista de su ambiente, de su aura. Y eso se escucha, incluso cuando uno dice, oye, esa canción no le quedó bien a él. Es que el intérprete salió de lo que él es. Yo, como producto, trato de ir y adaptar la música a ese talento. Por eso todo me gusta a mí. O sea, todo, yo me siento bien. ¿Usted no cree, maestro, que la bachata se ha modernizado demasiado al punto de que se ha divorciado de la realidad? Hay gente que dice que, por ejemplo, que hay bachatas, a excepción de ese álbum exitoso que tiene Romero Santos de Utopía, que dicen que no le sienten ese grajo, como se dice popularmente, de lo que es la esencia bachatera. Lo que pasa es que la bachata ha crecido mucho, definitivamente, ha crecido bastante. Y sí, en verdad, hay muchas bachatas que tú oyes, a mí mismo no me dicen nada. E incluso yo a veces escucho 10 bachatas que para mí suenan igual. Ahora, siempre los exitosos son diferentes. Si tú te pones a chequear la década de los 90, por ejemplo, Raulín, Fran Reyes, Joe Evera, Zacaría, el gringo la bachata, yo, Oscar, Luis Vargas, ninguno se parecen. Todos tienen su identidad. Siempre han habido copias ahí, gente que se recuesta de lo que está pasando en el momento. Por ejemplo, ahora nos encontramos con una problemática que los muchachos nuevos, muchos, no todos, algunos, quieren parecerse salir desde aquí, grabar su primer sencillo, hacer como Romeo. Y eso a veces lo lleva como a querer hacer cosas ya repetitivas. Entonces, yo diría que la bachata ha crecido tanto y han venido muchas corrientes, muchas cosas. Pero en realidad siempre siguen saliendo talentos originales que tú dices, wow, oye, que ese es un sello, tiene su sello. ¿Usted no cree que Romeo Santos debe apoyar un poquito más a los talentos nuevos? Porque ya él con lo viejo está frío, pero con lo nuevo, si uno se pone a verificar, Romeo prácticamente no ha grabado con ningún bachatero nuevo, así que él lo puede ayudar a trascender a nivel internacional. Lo que pasa también es que, es como le digo, hay mucha falta de originalidad, de mucho talento. Quizás no le llegue a Romeo. Y le voy a decir, cuando Romeo trata de, va a poner su firma, si va a poner su firma en un talento nuevo, debería tener, no es que no aparecen, que tengan las condiciones, obviamente tienen las condiciones, pero es más común que un muchacho que a veces lo que está imitando al mismo Romeo le diga, mira, apóyame, ¿qué va a hacer? Y yo, sí, yo lo he visto, por ejemplo, a Joel Santos, yo vi que él hizo algo, hizo unas menciones muy bonitas de Joel Santos. Quizás es difícil también hacerle el acercamiento a él y que le lleguen las cosas a él. No sé qué pasa con eso. Claro. Pero vuelvo y le digo, el apoyo de los más de arriba, nos lo debemos de ganar los nuevos talentos. Hay que trabajar para eso. ¿Cómo? Tratando de hacer música original, tratando de tener calidad en sus grabaciones, tratando de tener un sello personal. Eso ayuda muchísimo en la bachata, porque a veces, cuando salió Joel Vera, yo recuerdo que, oye, pero eso se va a pegar. No se parecía a nadie, por ejemplo, el hombre de tu vida que vino lento después de la revolución de Antoni Santi, esos muchachos que eran rápidos, su música, vino Joel Vera con eso algo lento. Después vino Zacarías, que cuando tú oíste Zacarías, eso se va a pegar. Por ejemplo, Oscar Zarante, el gringo de la bachata, muchachos nuevos por ahí, que hacían su movimiento para llegar al éxito, era a base de calidad. No es que la de hoy no tenga calidad, pero vuelvo y le digo, es más fácil tirar una pista, un tema, hablando de, incluso usando palabras que ya Pris Roy o Romeo la usan. No sé, hay que trabajar eso un poco más. ¿Usted cree que ya la bachata salió del cabaret totalmente? Sí, sí. La bachata va lejos, aunque siempre esa melancolía, ese dolor, va a estar en la bachata. Y la bachata, eso está latento, lo que se vivía en el cabaret, de ese amargo, de ese dolor, porque me dejó, y esa cosa. Se vive en todos los estratos sociales, se vive donde quiere, y siempre la bachata está ahí. Sí, pero si es a nivel de que se escucha solo ahí, sí, no, ya vamos lejos. Claro. Ya, gracias a Dios, vamos lejos, sí. ¿Su éxito musical, maestro, el que más lejos ha llegado de sus arreglos y sus producciones? Bueno, es complicado, porque es como le digo, yo nunca me he puesto a analizar lo que yo he hecho en el pasado. Sí. Yo le tengo miedo a eso, y a mí no me gusta decir, ah, porque, wow, yo trabajé con el torito, quizás sí, quizás no, me duele la cabeza. O sea, amorcito, no, no, yo, ahora que estoy subiendo unos cortos de mi trayectoria, que me doy cuenta, y digo, wow, pero mira, y no sé ni cuál coger de yocard, porque duraría una hora la mezcla. Sí. Y es que me doy cuenta realmente, de, oye, pero qué tan importante ha sido, y le doy gracias a Dios por esa trayectoria. Pero decir un éxito, para mí son todos, porque a veces, el arreglo y la interpretación en la guitarra, que menos trasciende, es el que más tú te conecta, y es más como más personal. Tú y hay canciones que son como muy, muy, muy íntimas a mí, así, y ni siquiera la gente la conoce, del álbum. Sí, wow. Y cómo usted se conecta, entonces, con eso, que le gusta a la gente, y que hace que cuando el público la escuche, entonces se retrotraiga al momento, quizás, donde estaba disfrutando, y escuchó esa música. Sí. Cómo usted se nutre del pueblo, para llevar esas notas musicales que la gente le gusta. Sí. Es que yo soy bachatero de naturaleza. Lo primero es que cuando yo le doy a sonar a un demo que yo esté haciendo, un arreglo, el intro tiene que decirme algo. Tiene que darme el deseo de bailar, porque yo era, yo era también fiestero de bachata, yo fiestaba con bachata. Sí, de, 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 de hablar con alguien. Tiene que darme eso a mí, aunque sea yo que lo haga. A veces es difícil, porque busco y busco, a veces sale de una vez, de acuerdo a como usted la musa. Pero la conexión con ese público de bachata, eso, eso uno lo tiene, uno lo trae, o sea, uno lo vive, yo lo he vivido eso, desde, un bachatero de nacimiento, como lo dicen. Para usted, maestro, quiero que se la juegue. ¿Cuáles son los mejores cinco bachateros para usted? Los cinco mejores de todos los tiempos. Definitivamente, por ejemplo, es que cinco son pocos. Está bien, los diez mejores de todos los tiempos. Es un lío, pero, pero la bachata siempre ha tenido grandes exponentes, porque si tú te vas, desde el 1962, todavía tenemos José Manuel Calderón ahí. Con una voz. Nominado al Grammy este año. Nominado, al que yo me siento más feliz con eso. Pero tenemos a Luis Segura. Muy bueno. El papá de la bachata, el maestro Luis Segura. Tenemos, tenemos, hay un bachatero que murió, lamentablemente, Ramón Cordero. Era el escudo de la bachata. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchas cosas con él. Es, tú escuchar a ese señor cantando bachata y dices, wow, esto es increíble. Por ejemplo, Cuco Baloy, que se desarrolló en el merengue, por ejemplo, tiene bachata como Soy Muy Sufrido. Que eso, eso tú tienes que escucharlo y tú tienes que decir. Y ya solo de esos tiempos, te estoy hablando de la década de 60, te puedo mencionar. Que Bernardo Ortiz, que Rafalito Encarnación, que Inocencio Cruz, que toda esa gente que tú dices, wow, Marino Pérez, en el este. Yo, yo califico mucho a la bachata por regiones. Los bachateros del este de mi tierra, yo soy de la romana, pero los del este son diferentes a los del sur. Los del sur tienen una forma. Los del cibao tienen otra forma. Cada uno le da un toque diferente. Incluso, yo a muchos lo conozco por regiones. Yo oigo muchos cantantes del sur y yo te digo, aunque nunca lo hayas visto, él es del sur. Sí. Por el estilo de cómo canta. Por el estilo de cantar. Entonces, eh. Usted me dijo del pasado, pero entonces de lo nuevo, entonces. Bueno, pero de lo nuevo tenemos. De Anthony Santos, Luis Vargas, Raulín, Joe Evera, Zacarías Ferreira. Sí, sí, sí. El gringo de la bachata, Luis Miguel de la Margue. Porque una cantidad... Pero tenemos que mencionar ni a Juan Luis Guerra ni al Torito. No, porque... ¿Usted no lo considera bachatero? No, claro que sea un bachatero. El Torito, el Torito es un bachatero. Juan Luis Guerra, hay mucha gente que dice, no, ¿por qué él no canta bachata? Él no canta un tipo de bachata que canta Luis Segura, porque su preparación como músico lo lleva a presentar una composición en otro ambiente musical. Y a veces... Y de letra también, porque es un tipo que... Ah, un filósofo. Entonces... Pero él, él está cantando bachata. Él está haciendo una bachata que él no le haga la segunda. ¿Qué no haga? Sí. Es otra cosa, pero él hace... Él pone música dentro de esa bachata, para mí es bachatero, y agradecido de él que hizo bachata. Claro que sí. Porque eso fue de las cosas que fue abriendo la puerta. ¿Usted le ha tocado traje con Jorge? Hizo una grabación para él que no salió, pero imagínese, eso es algo... Ya eso es algo que depende de estar de la suerte. Sí, sí, sí. Maestro, pero usted tiene intenciones ahora de lanzarse como artista. ¿Cómo es eso, maestro? Explíqueme más. Bueno, es una idea que yo tengo de toda la vida, vamos a decir. Porque desde niño yo me llamo la atención el sonido de la guitarra. Sí. Y yo... La guitarra es mi vida. Fíjate que yo... ¿De qué edad te estás tocando la guitarra, maestro? No, ya así como de 16 años. Yo conseguí mi primera guitarra. Y siempre me ha gustado hacer la melodía de la guitarra. Sí. Después de eso, viajando por el mundo, donde yo iba, compraba mucha música instrumental, porque me gusta la música instrumental. Escuchaba Brasil, escuchaba música del mundo. Bueno, entonces me di cuenta que hay un tipo de... Que existe esa corriente de música instrumental. Sí. Cuando yo comencé a hacer bachata, que yo hacía el odemo, yo hacía la melodía de las canciones con la guitarra. Y aquí grabando con los muchachos. Oye, pero mira, esa melodía está bien. Bien, y comencé hace muchos años ya un proyecto que es bachata instrumental. Oh. Sí. ¿Y cuándo usted prevé lanzar? ¿Y qué nombre le tiene previsto darle? Usted sabe que yo pienso que para noviembre 14, que es una fecha muy especial para mí. Sí. ¿Por qué? Nació mi nieta y comenzó la gira del pueblo. Ah, sí. En el mismo día que yo estaba en la tarima, estaban haciendo mi nieta y yo tuve que desconectarme. Van a ser mi nieta y enfocarme en el trabajo de la gira del pueblo. Y eso fue un día, wow, épico. Un día... Entonces usted pretende presentarlo el 14 de noviembre. El 14 de noviembre. Y se va a llamar Suena y Guitarra Mía. ¿Por qué se va a llamar Suena y Guitarra Mía? Porque desde mi primera grabación, que fue en el 1988, fui a donde estudié grabación la primera vez, cuando yo escuché eso y decía, wow, la guitarra mía. Y la gente, mis amigos cercanos, oye, cómo suena la guitarra tuya, qué sé yo qué. Y siempre yo le he llamado por eso a lo que yo escucho de mi guitarra. Suena la guitarra mía. Y así se va a llamar. Wow, sí, óyeme, qué bien. ¿Y con quién estará usted acompañado en esa producción? En guitarra instrumental, claro. Han colaborado conmigo una cantidad de grandes músicos como Manuel Tejada, Yanina Rosado, Joaquín Díaz, Isaía Leclerc, Abelito. Un equipo de personas que sobre todo el aprendizaje, porque me he emocionado mucho haciendo el disco, porque he tocado esas puertas y no me daba cuenta de la forma que tenía esa persona a mi disposición. Cuando yo le decía, no, a veces yo tímido, porque yo tengo un problema, soy súper tímido. Cuando yo no tengo una guitarra, yo soy súper tímido y a veces no me gusta como tocar puertas, pero de una manera tímida, por ejemplo, yo le he hecho el acercamiento a Manuel, a Yanina, mira que yo quiero, pero claro, Martín, lo que tú me digas, y una disposición. Y yo digo, wow, mira, de verdad que ha valido la pena tratar de hacer la cosa con respeto, con amor. Oye, qué bien, qué bien. Entonces, esperamos entonces que ese álbum esté disponible para que todos en las distintas plataformas lo puedan ver. ¿Usted lo va a llevar a iTunes? Sí, va a estar en todas las plataformas digitales, va a estar el disco, a partir del 14 de noviembre. ¿Y qué orientación va a tener? Sabemos ya que usted adelantó que es instrumental, pero va a tener alguna tendencia así, qué sé yo, que la gente pueda identificar. Bachata. Bachata pura. Bachata pura. Una de las cosas que traté, que aunque son melodías, tengo melodías del mundo, algunas canciones muy conocidas, pero que no pierdan la esencia de bachata. Que siempre ahí tú digas, ahí puso la mano un bachatero, aunque suene, qué sé yo, una guitarra con un sonido diferente. Sí. He trabajado bastante porque, por conseguir detalles importantes, por ejemplo, el sonido de la guitarra. Estoy tocando otro tipo de guitarra eléctrica, que yo no domino, no es mi área, pero he hecho todo lo posible por hacerlo, y que quede bien, quede bonito. Qué bien, maestro. ¿Y cuánto es lo máximo que ustedes han pagado por un arreglo musical? Lo máximo, es que... Eso en términos... No, es que así yo no, no, no... Qué sé yo, no recuerdo. No se acuerda. Porque varía mucho, varía mucho. Entonces, a veces, si yo te digo, me pagan tanto, quizás, alguien que no pueda pagarme esa cantidad, se va a ver limitado. Entonces, yo tengo una cosa. José, si en esta mano yo hubiese puesto el dinero, y en esta el deseo de hacer arte, hoy no tuviera el legado musical que yo tengo. Tuviera... El dinero se va. El dinero tú agarras el dinero hoy y se va. Entonces, yo lo puse así, y yo le di mi importancia. Hacer música, a expresarme musicalmente hablando. A veces el dinero, sí, todos trabajamos por el dinero y todo eso, y lo necesitamos. Pero a veces no es verdad que si viene un muchacho con talento, y que se ha afajado por hacer sus cosas, yo lo voy a hacer a su trabajo, e incluso yo he tenido gente que me están pagando, y hay otros que no me están pagando en ese momento, y yo le he dicho a él que me está pagando, mire, espérate. Aguántate. Pues comprueba, yo te lo digo, sí. Así soy yo. ¿Por qué? Sí, eso le nace del alma. Me nace del alma, y que la música es un arte que no es un don, que Dios es el que lo da, entonces eso es prestado. Tú eres un puente, yo soy un puente para hacer eso. Claro que sí, maestro, pudiera adelantar un poquito de esa música que usted está elaborando, para que la gente vaya... Sí, tengo... Tengo mucha onda. Sí. Tengo mucha onda. Tengo bachatas tradicionales, por ejemplo, tengo penas. Oh, pero bien. Si a ti yo te lo doy todo. Sí, cosas así cantadas. Oye, pero tengo, tengo, por ejemplo, una canción, una composición mía. Sí. También, que se llama Añoranza Bachatera, que es... Oh, qué bien. Yo tratando de recrear lo que pasaba en la década de los 80, principios de los 90, en una pieza musical. Oh, pero qué bien. Sí. Pero eso debe quedar de forma genial, hay que esperar entonces. Sí, sí. Hasta el 14. A toda mi gente, que es una producción, un álbum que quizás, o sea, yo estoy claro que yo no voy a... No tengo... Esa música no tiene un nicho, un público específico, porque no va a salir junto con la de Frank Rey, o con la de un bachatero de esos. Sí, sí, sí. Pero yo pienso que... Yo lo he hecho con tanto amor, y con tanto deseo. Por esa producción, yo me puse a estudiar música. Por esa producción. Entonces yo le invito a toda mi gente que lo escuche, a la persona que le gusta la bachata, que lo escuchen. Que va a estar muy interesante. Qué bueno. Bueno, amigos, este conversatorio ha sido muy interesante. ¿Usted tiene redes sociales, maestro? Sí, sí, claro. Facebook y Instagram y Twitter. Martir White es mi nombre en todas las redes sociales. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a ponernos en eso. Gracias de verdad a todos ustedes por esta disposición, al maestro también, por abrirnos las puertas. de este estudio para poder hacer esta entrevista. Recuerden compartirla y comentarla también y esperar hasta el 14 de noviembre cuando ya salga este álbum de él, donde podremos disfrutar de una bachata instrumental. Yo soy José Peguero y será hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Chau, 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 chau. ¡Chau, chau! Chau, chau, chau! Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!